Europa Mundo Vacaciones presentó su nuevo catálogo manual de circuitos 2019-2020, donde exhorta al viajero a imaginar, soñar y sentir el mundo maravilloso que te invitamos a descubrir. Desde paisajes maravillosos, como montañas y pequeñas aldeas cargadas de tradición, ese lejano desierto cuyo nombre despierta tantas imágenes en tu ser o monumentos llenos de historia. Europa Mundo te invita a unirte en ese increíble sueño que se hará realidad.